El evento es el aumento, yo estaba tranquilo en la esquina con el compa Dice que hay un canal que nos informa la redonda No importa si es aquí, si es allá, eso no importa Guido Palomero es el lugar que te reporta Aquí está la pasión de Palomero, te contamos día a día el contenido que es de bueno Nos vamos a parar que parezca que tengas freno La comunidad que una, dos pueblos, gente Aquí está la tradición, ay yo Con mundo, can, can, can Aquí está la tradición, con Guido Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición, ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición, el hobby que te representa, más con hobby es de unión Aquí está la tradición, mi mano arriba que se fue, la KSB Aquí está la tradición, paloma que se fue, paloma que obvio En la directa que yo te lo cuento Ven a conocerla que está allá, ya que está aquí el contenido para ti Este canal te representa, no lo digo yo, lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza, también la competencia Este es el lugar, no digas que no la vestí Ahora se escucha por ahí que Yu 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 está en una dieta Esto se pone bueno, mira como se está haciendo Aquí está la tradición, ay yo Con mundo, con mundo, can, can, can Aquí está la tradición, con Guido Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición, ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición, el hobby que te representa, más con hobby es de unión Aquí está la tradición, mi mano arriba que La KSB, aquí está la tradición Paloma que se fue, paloma que obvio Envío pa' que nadie te lo cuente, gerente Abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda mi gente La clara Yu Yu Yu, yo te la aclaro Si ya tú sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto en el cuarto Parto y reparto a las menos cuarto Y sin permiso estoy dando la puerta Aquí está la tradición, el capone de baluja, el jumbo de borroto Aquí está la tradición, oye la cambole Michael, cejito con petróleo Aquí está la tradición, la tata, el tachete de Armandito, los pejadores Frank Aquí está la tradición, oye un beso con el brinca, y un hilo con el reto Aquí está la tradición, y mano arriba que la KSB Aquí está la tradición, paloma que se fue, paloma que obvio Aquí está la tradición, la galaxia, mercenario Brand Ya tú sabes que es el líder nuevamente con el Dandil, el Edward Que los que están son los que están, oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Rolsi, 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 Rolsi El fenómeno de Dand, aquí está la tradición, cocodrilo Chino Chan, Galactico San Miguel Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.